Pero desafortunadamente la gente joven estuvo mal informada y por eso yo personalmente creo que el gobierno ganó en las elecciones, pero el pueblo perdió en la consulta. Esa es una pregunta que a mí me dio mucha tristeza que el pueblo haya dicho no al arbitraje internacional, no al trabajo en horas. Me ha dado mucha pena porque los millennials, los centennials necesitan tiempo para trabajar, necesitan salir de la universidad y que van a ser tres. La administración de la salud en un país debiese de tomar una dirección y un sentido de cobertura a la mayor cantidad de ciudadanos que aportan y también los que no aportan, obviamente, dándole prioridad a los ecuatorianos. Pero un extranjero no puede competir con un ecuatoriano. El ecuatoriano tiene todos sus privilegios por haber nacido en este suelo y debe recibir atención en salud, atención en educación, debe tener derecho a una vivienda y debe de estar en un esquema laboral. Es una pena que ahora con lo que se ve de estas elecciones, de las 11 preguntas, justo dos preguntas importantísimas para la economía del ecuador, han sido rebatidas por la población. La población no ha sido correctamente informada. Hay una población rural que ha puesto no a todo porque no sabe leer ni escribir. Y si no saben leer, poco pueden ellos interpretar. Mi primera reflexión que yo haría es que si en algún momento tenemos otra consulta popular, el voto no debe de ser obligatorio.